La presidenta del Jurado Electoral Especial de Guaraz, Melicia Brito Malki, informó que han iniciado investigación al partido Somos Perú por haberse detectado que un candidato excluido estaría haciendo campaña. Bueno, el Jurado Electoral Especial ha iniciado una investigación contra el partido político Somos Perú. Se ha corrido traslado sobre ciertos hechos que el área de fiscalización ha reportado por tres días, el mismo que vence hoy, y después de haberse vencido este plazo que se ha corrido traslado a la organización política, el Jurado Electoral Especial va a tomar una decisión. ¿Qué es lo que había incurrido en este partido, doctora? Bueno, hemos tomado conocimiento de que hay un excandidato que viene realizando proceditismo político. Brito explicó que se trata del excandidato Manuel Morillo, quien estaría sorprendiendo al electorado pese a haber sido retirado de la contienda. Sí, efectivamente, la semana pasada tuvimos una reunión y también el día lunes, otra reunión con la policía y viene consensuándose, coordinando a fin de que este proceso se lleve a cabo con éxito. O sea, ¿no hay incidencia hasta ahora de gran magnitud que haya generado el interés en esta zona? ¿Al caso de Callejón de Guayas le compete la jurisdicción de trabajo del Jurado Electoral Especial de Guayas? No, no hay ninguna. Algunos casos de propaganda, bueno, que se está tramitando y resolviendo en su momento. Asimismo informó sobre la fiscalización de la campaña de los candidatos a fin de evitar la entrega de dádivas prohibidas. En efecto, vamos avanzando el trabajo en este proceso electoral. El día de ayer se ha llevado a cabo el debate de los candidatos para la exposición de su agenda parlamentaria. ¿No había ninguna incidencia en este debate, en una observación de los candidatos? No, los candidatos han participado de modo alturado en este evento que tiene por objeto hacer de conocer el plan de trabajo o la agenda parlamentaria que maneja cada uno de los candidatos.